Fui bien, la gran falsa intimidad El jardín de la ansiedad Me dejé llevar Recorrí con estas manos Los caminos de la arena Perdiéndome en la esfera del ayer Más olvidaré La vereda del andar Porque esta vez Me quiero entregar Voy dejando atrás Cada equivocación Solo tú tendrás El poder de la ilusión Te juro amor No volvería a perderte nunca más Tu voz Será dueña del balcón del corazón Te juro amor No existirá más blanco que tu luz Mi sol Iluminará El universo y su color Sentí desatado el corazón Encerrado en su dolor Solo es sin tu amor Solo es sin tu amor Y a pesar que ya tus labios Eran otoño en mi ser Se fue desvaneciendo Mi fe Más olvidaré La vereda del andar Porque esta vez Me quiero entregar Voy dejando atrás Cada equivocación Solo tú tendrás El poder de la ilusión Te juro amor No volvería a perderte nunca más Tu voz Será dueña del balcón del corazón Te juro amor No existirá más blanco que tu luz Mi sol Iluminará El universo y su color Yo te juro amor El universo y su color El universo y su color Te juro amor Te juro amor No volvería a perderte nunca más Tu voz Será dueña del balcón del corazón Te juro amor No existirá más blanco que tu luz Mi sol Iluminará Iluminará El universo y su color Alumbrará El universo y su Su color Phillips Él es un beso